Para rumba y salsa, rumba y salsa Ya la china antes de yo cuando la conocí Era bien bailadora, cada rato la rueda Si ahora ya no vas, estaciona y pelas Hola bandados, un saludo Escúchalo Juanucho Una versión que tú conoces Una versión corregida y aumentada Ayer fue todo un éxito El aniversario de sonido son antillano De los clásicos De la música rolimixera Música Estas son las cumbias rolimixera Vamos a ver donde se abre la rueda Grande, grande, grande Cumbia Vamos a dedicarse a la organización Incorregible Sorever de Atitalaque Hidalgo En la sección para Osama Para el Tizox Siempre rolimix de corazones Cumbia Ángel Miller Ahí va Sabón Estas son las cumbias rolimixeras Una cumbias rolimixeras Una cumbia con el cerro y ro Ahí va Dedicada para Mi amigo Diego Todo el campamento de otro octubre Ajá Vamos a bailar todo el mundo Dizox Dizox Para Meli toda la pandilla Ándale, Meli Dizox Mira que bonito baila la gente de ese Juanito Zeta En el cabina rolimix Sabor Un éxito hoy Mañana En el tianguis Ajá Esta noche rolimix Saludos ahora al pelón Ya no mames pelón Vamos a bailar todo el mundo Cumbia Mira que ese abrazo baila Para el tema de todos los niños sin amor Con el pector de corazón La cumbia de los teclados Sí señor Organización Guardemamos Venga su sabor Ajá Lo loco Así se llama Dedicada a una esencial para Para todo el club de baile, pasión y ritmo Ya son pangos presentes Ajá Pasión y ritmo Mira que sabor es Sale bonita la cumbia Sale bonita la cumbia Dale cinturita mi rorron Música Venga su sabor Música Así se llama Así se llama Dale cinturita mi rorron Música Eso Música Música Dedicada para la familia Acevedo Toda picada dentro de los yucas Música 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 Así se llama Música Música Barbarización casi guapos Música Música Como dices Para James y Darío, Alad y Caris Para Josie, sesgoza del club Mis acuerdes Toda la pareja perfecta Rose y el gorro El gorro toda la maldita perra vida Música En el cabina Rally Bills Música Música Como dices Papayín Papayín de las 5 de mayo Música Allí está mi compadre Papayín Esa noche Rodríguez y Dice Música 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 Como dices, como dices Música 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 Para mi compadre, el gorro de Rose La pareja perfecta Música 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 ¡Ajá! Mi canalito Juanito de Isapasanza Todo el maldito barrio de San Ignacio Toda gente fina ¡Dicen! ¡Ese pedacito me gusta! ¡Venga! ¡Ahora el acordeón! ¡El órgano! ¡Ajá! ¡Forro! ¡Échale cinturita! ¡Sonido paliseo! Para los auténticos y originales ¡Réjense la clave! ¡Venga! Saludos sensaciones a la mano de San Miguel Para el gato y el pata y el ñaño De parte de Chicarca Hoy con Rolly Bix el corazón ¡Se va! ¡Ere en cabina Rolly Bix! Estas son las cumbias Rolly Bixeras ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se va! Mira que ya se va ¡Vámonos recios! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Así se llama Mira que ya se va Mi carnalito Angelito, mire Mira que sabor Mi carnalito Angelito, mire